Entonces las mujeres dicen, ay, los hombres de antes eran románticos, dedicaban canciones. Claro que dedicábamos canciones, porque la música de antes era dedicable. Sí, eran poemas con música. Bueno, no todas las de antes, pero la mayoría. Mi papá y mamá, más de 40 años de casado, y yo toda la vida, cuando llevaba a mi papá serenata, las letras de las canciones eran poemas. ¿Ustedes recuerdan? Sin ti no podré vivir jamás. Y pensar que nunca más estarás junto a mí. Eso era bonito. Pero hoy en día uno que lleva en una serenata moderna, yo, 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 le paro el taxi, yo, 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 yo. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, eso no me puede cantar. Terrible. Eso es increíble. Entonces uno se da cuenta que hoy en día la música no es por la letra, es por la melodía. Nos pusieron a cantar hasta en otro idioma cosas que ni entendíamos. Y todo el mundo cantaba, ¡Nosa! ¡Nosa! ¡Ay, Seu Tupego! ¡Ay, ay! ¿Qué le dirían a uno en esa canción, por ejemplo? Hasta gay le dirían a uno en la cara, a uno sin saber qué le dicen. Tremendo. Porque hoy en día lo que menos importa en una canción es la letra. Entonces por eso uno no sabe qué dedicar y qué no, si uno ni siquiera sabe la letra. Porque uno se la sabe, pero no sabe qué trata de decir. Por ejemplo, no sé si han escuchado, de pronto no creo, una canción dizque Despacito. ¡Eso no es una canción! ¡Eso es un virus! ¡Eso es un virus! Uno abre la puerta del carro y despacito. Y el radio está apagado, hermano. Suena porque se quedó impregnada en las sillas del carro de tanto sonar. Suena esa vaina, suena tanto. ¿Quién no se la sabe? Y dígame a alguien, ¿es romántica o no es romántica? Dice algo bonito, uno, la verdad no le he puesto cuidado, pero uno se la sabe completa. Entonces quiero que hagamos un ejercicio muy rápidamente para que aquí en adelante analicemos lo que cantamos. Por ejemplo, hay una canción que sé que todos nos sabemos, me ayudan por favor, para que la analicemos. Lleva muchos años ya. Una canción que decía algo así como, ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor se la... Una porquería canción. Una porquería canción. De las peores. Y hay gente que dirá, ¡ay no, bonita! Mira, analicemos la primera estrofa. La primera parte de esa canción decía, Íbamos los dos a la nochecer. Oscurecía, no podía ver. ¡No podía ver! ¡Era ciego el marica ese! Y canta, yo manejaba, iba a más de cien, a más de cien. Un bobo que no veía. Dice que prendí las luces para leer, anotan, abeja. Tan inteligente, a cien por hora con las luces apagadas. Si había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución, iba violando las normas del tránsito. Muy tarde fue y al enfrenar, el carro rodó y hasta el fondo fue a dar. Y todavía pregunta, ¿y por qué ese juez asesino? La mató esta porquería. No, es que la mató. Y le echa la culpa a Dios. Porque el Señor me la quitó. Mi hijo se la quitó porque usted la va a dejar paralítica, hermano. Porque esa muchacha no merecía ese fin. ¿Qué tal esa muchacha bien linda en su sillita de ruedas? Ay, ¿qué le pasó? No, íbamos los dos a la nochecer. Oscurecía, pero él no podía ver. Él manejaba, iba a más de cien. Prendió las luces para leer. Y ella con su cuellito ortopédico, su cadera deslocada, una pierna enyesada, la otra también. Seis meses para recuperarse y quedar como si nada, no, hombre. No, y el tipo sigue cantando. Debo ser bueno para estar con mi amor. Debe ser bueno, no, siga manejando así. La otra semana se mata a él. Se mata a él, ¿verdad? Y mata a más gente. No, ¿y qué me dicen, por ejemplo? Porque uno habla de música y hay música romántica. El vallenato romántico. Y es que me vieron llorando. De eso sí agarraron. Si a mí me agarran de eso, también me ven llorando. ¿Se duele? ¿Se duele, sí? No, ¿y qué me dicen? Un reggaetón. Un reggaetón. Un reggaetón que dice, si lo miro por la calle. Si lo miro por la calle. ¿Dónde será la calle? Uno perdió en Bucaramanga. Tía, me perdí. ¿Dónde está mi hijo Noel a 27 con? ¿Dónde es eso, hermano, por favor? Terrible. Es más, hay una canción. Hay una canción de un venezolano que me cae súper bien. Como la mayoría de los venezolanos, gente maravillosa. He compartido con mucha gente venezuela y los quiero mucho. Y este venezolano que se llama Ricardo Montaner, que me cae bien, canta una canción tan ridícula. No, el tipo me cae súper bien. Pero la canción que canta es ridícula. Me ayuda a las mujeres que todas se la saben. Analicemos una canción que decía, es que... Y llevarte a la cima del cielo. Habiendo tanto motel en Bucaramanga, o sea... Allí en Girón, bonitos, baratos, la carretera vieja, la salida para Río Negro. O sea, hay cual. No, el tipo la quiere llevar a la cima del cielo. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Si en la cima del cielo hace frío. Y el frío es el peor enemigo del hombre, sí. ¿En serio? Ah, pero les quedó sonando, ¿no? Les quedó sonando lo del frío. ¿Y qué me dicen? Por ejemplo, si acuerdan una canción, póngale cuenta de esta canción tan ridícula. Decía así. Dice que... Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Analicen esa vaina. Esta tarde vi llover, el señor vio que estaba lloviendo. Vi gente correr. ¿Cómo sería el aguacero? Que la gente corría, y no estabas tú. ¡Claro que no estaba! Estaba como toda la gente inteligente corriendo. ¿Qué quería? Que estuviera la muchacha debajo del aguacero. ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ay, lo estoy esperando desde las cinco y media! No, mire, un relámpago como me dejó el peinado. Miren, hombre, no, hombre, no, no, y no. Mucho menos una mujer. Mire, una mujer no espera bajo la lluvia jamás. ¿No ven que un cabello cepillado no es compatible con el agua? Ah, la verdad. Mire, una mujer no puede ver que caiga una gota del cielo a la vida. Nena, ¿se me encrespó? Claro, óigame. Lógico.